La ciudadanía melillense podrá disfrutar de una pista de karts para el próximo año, según han asegurado desde la ciudad autónoma. La construcción y la puesta en marcha de un karting que beneficiará tanto a niños como a jóvenes y a sus padres, también en el caso de niños o acompañantes. Es una oferta de ocio juvenil. Ya tenemos una primera distribución de cuál va a ser la finalidad, el tipo de uso, inclusive el tipo de coche que se va a usar en este tipo de karting, sobre todo dirigido a lo más pequeño, inclusive respetuoso con el medioambiente. Es un proyecto que pertenece a los presupuestos participativos y el coste será de casi 200.000 euros. Gracias. 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 Gracias.